Hola, hermanos queridos, Dios le bendiga, qué bendición estar saludándolo en este sábado maravilloso, un sábado nublado, feo, pero estamos felices porque estamos con el Señor, hermano querido, así que lo espero, me estoy tomando unos matecitos acá, tranquilito en casa, esperando que se haga la hora del culto, para ir a prevecar al más grande de todos, a nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, hoy estaré prevecando allí en nuestra iglesia propia de la avenida Hipólito Yurigoyen al 10.300, una iglesia que hemos comprado para usted y para toda su familia, hermosa, tiene una cuadra de largo y tiene 100 metros, o sea, de largo, de fondo, por casi 30 metros de frente. Hermosa la iglesia que Dios nos ha dado, que la hemos comprado para disfrutar, la verdad que la estamos embelleciendo, es muy grande el lugar, pero está quedando impresionante cómo la estamos, le estamos cambiando todo lo que es el sector de iluminaciones, todas de icróicas, de led, ahora vamos a poner una escalera, la escalera que sube al primer piso, toda de mármol, una belleza, una belleza. Saludos a mi compañero Jorge Palacio, nos vemos esta noche en nuestra casa, compañero, claro que sí. Y queremos terminar todo lo que es la iluminación para después pasar a lo que son los pisos, todo lo que es el porcelanato de los pisos. No, va a ser un sueño, usted va a entrar a ese lugar y va a sentir que está entrando al cielo. Pero como les digo a todo el mundo, todo tiene un costo, hermano, o sea, no, no, no es. O sea, a ver, hablemos de la iglesia católica. Vamos a hablar, vamos a hablar verdades, amén, no cosas que se me ocurren. Y usted dio su opinión. A ver, la iglesia católica, ¿quién la paga? Digámoslo, ¿quién paga? La infraestructura, que digamos que es el lugar, la tierra. ¿Quién le paga al cura, al monaguillo, quién compra las estatuas, quién compra los bancos, quién paga la luz, quién paga el gas, el agua, quién lo paga? ¿Usted sabe quién paga en la iglesia católica? ¿Eh? Muy bien, Gabrielito Ortega, pero Gabrielito Ortega puso el gobierno, pero no, no. Pero hay una palabra así, el gobierno es quien lo solventa, pero ¿quién es el que paga? Ahora, nosotros, con nuestros impuestos, con nuestros impuestos, nosotros, se les saca para la credo, se les saca para solventar las iglesias católicas de todo el país, de todo el país. En los curas reciben un sueldo, algunos de 20, otros de 30, mil pesos por mes. Y dígame algo, ¿hay alguien en la iglesia católica? ¿Cuándo es la única vez que usted ve que en una iglesia católica hay gente? ¿Cuándo? ¿Cuándo se están casando o cuando van a la confirmación? Pero, mire, 133 millones por año pagamos nosotros, con nuestros impuestos, que nos dedicen de nuestros impuestos. Los curas ponen para acá, Palacio, no pagan luz, no pagan ganas, no pagan impuestos, no pagan nada, nada. Entonces, hermano, así es fácil tener una iglesia, ¿verdad o no? ¿Qué fácil? Si me pagaran todo, hasta un sueldo. A nosotros, el gobierno, no nos da nada, nada de nada, cero, cero. Como usted ve así, este número cero, que estoy ahí adentro, cero, cero centavos. Nada, no nos dan nada. Es más, si nos pueden cerrar la iglesia, no la cierran. Y somos los que más ayuda social hacemos. Somos los que más ayudan los drogadictos, que el Estado no los puede ayudar con el tema que veo que habla la gobernadora, del Paco. ¿Qué hacen ellos? No hacen nada. Los drogadictos cambian en la iglesia evangélica. Los drogadictos cambian en la iglesia evangélica. Los chorros dejan de afanar los que se convierten a Cristo gracias a la iglesia evangélica. Los matrimonios que se están por separar se unen gracias a la iglesia evangélica. La cantidad de problemas sociales que hay en el país, la mayoría se solucionan dentro de una iglesia evangélica. El psicólogo sabe lo que le dice a muchos de sus clientes. Le dice, la verdad, tenés que ir a una iglesia evangélica. Andá porque ahí te van a ayudar. Al drogadicto le dice, al alcohólico. ¿Cómo deja el alcohol dentro de una iglesia evangélica? O sea, la mayor ayuda social, la mercadería que le damos a los pobres, no le puedo dar, porque no tengo. Ojalá tuviera para darle a todos los pobres del país. Pero yo no soy el gobierno. Somos una iglesia. Y hacemos lo que podemos. Vamos, hacemos ayuda social. Le cortamos el pelo allá en Guernica, donde tenemos el campo de deporte. Cortamos el pelo gratis. Llevamos bolsa de alimentos. Me siguen pidiendo y no tenemos más. Le tengo que decir, por favor, esperen que ahora les vamos a llevar. Ah, pero hacemos con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de la gente que ama a Dios y que ama a la gente. Entonces, las iglesias católicas reciben todo, millones de pesos y no ayudan a nadie. ¿Cómo puede ser? Entonces, lo que yo le propongo a la gobernación, la que venga, la que está ahora, la que venga mañana, es que miren un poco al evangelio, hermano. Y que vean que ustedes tienen que ayudar a una persona que da fruto. Es lo mismo que tenés un político que no hace nada. Si un político no hace nada, ¿para qué lo tenés? Si no sirve para nada. Y vos tenés otro tipo que hace de todo, ayuda, trabaja, limpia, corre, sube, baja, pasta en todos los tiros. A ese es el que tenés que bendecir. Porque la Biblia dice, yo bendigo al que me bendice. Entonces, estaría muy bueno, pero muy, pero muy bueno, que todos los gobernantes, no importa quién sea, son del PRO, son de Izquierda, son de Juventud Unida, de Cristina, de Macri. Sería muy bueno que miren un poco hacia el evangelio. Y no hablo solamente de nosotros, ¿eh? Hablo de todas las iglesias registradas. Iglesia así voladora, no, iglesia registrada, como tiene el alfarero, fichero de culto, número tal, en orden, que el gobierno me dio y que yo estoy legalmente, que puedo abrir. Sería muy bueno, hermano, que miren un poco. Y no le hablo para nosotros, yo no quiero ni sueldo. Ahí estaba mirando Caritas, que estaba mirando Canal 13. Millones, Unicef, millones, 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 millones. ¿Y a dónde está la ayuda? ¿A dónde está esa ayuda? ¿Dónde está el fruto? Porque yo lo que veo son unos tipos hablando por la tele, está espectacular que ayudamos, pero ¿dónde va el dinero? Esos millones de pesos que rejuntan por mes, por semana, ¿dónde está? Entonces, yo creo que hay que ayudar a la gente que uno ve el fruto, que uno ve, que se está haciendo, que está ayudando a la gente, que está haciendo ayuda social. Real, ahí está, en Palacio, número de fichero de culto que lo conseguimos con mi compañero, que te quiero, hermano, eso que conseguimos fue una bendición, gracias a que fuimos, nos presentó el compañero Palacio y estamos legal. Pero nadie ayuda en nada, nadie, nadie ayuda en nada. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, lo hacemos a pulmón acá, mi suegra, mi la presidente, vamos todavía, presidente 2027, Soleimani. ¿Por qué no? A mí yo soy loco, agua y goce, ¿sabe cómo? La primer ley que pongo, cambio, papá, firmo, como hace Donald Trump, la única religión, ahora cambiamos de religión, la primera religión de la Argentina, el Evangelio de Jesucristo. Ya, yo soy loco, yo solo, también no importa nada, yo lo pongo y se acabó. ¿Por qué? Ahora, porque yo veo que el Evangelio da fruto y que en el Evangelio está Dios y que da fruto para la gente y que la gente es restaurada y que la gente está bendecida y que la gente está tocada por Dios y que cambian su vida. Entonces, pero es un ayudo social, es una ayuda social que hacemos. Entonces, sería muy bueno que los políticos miren un poco hacia el Evangelio y se pongan la mano del corazón, hermano, digan la verdad, el trabajo que hacen ustedes no lo hace nadie, el trabajo social que hacen ustedes no lo hace nadie, gracias a Jesucristo que está con nosotros. Para que un país cambie, tiene que aceptar las leyes de Dios en su vida, ¿está bien? Por favor, comparta, todos los que se unieron, los bendigos, los amo, comparta, ponga a compartir, ayúdeme a evangelizar y evangelizamos y llegamos a cientos de personas que yo no puedo llegar. Usted comparta, ¿sí? Hágame el favor, que es una manera de evangelizar y extender el reino de Dios. Entonces, sería buenísimo que miren un poco a los que hacemos, hermano, a los que damos fruto, a los que estamos ayudando a la gente, los que estamos atendiendo las razones de la gente, qué necesita la gente. Nosotros hacemos todo por la gente. Miren, en 10 años, espérate un mate, espérate, voy a lubricar la garganta. Ahora, el evangelio en dos años de la Casa del Alfarero cumple 10 años. Vamos a ver y vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar y vamos a poner en la mesa todo lo que hemos hecho en 10 años. En 10 años hemos comprado 6 micros, 6, 6 micros gratuitos para la gente. Compramos los cuales los pagamos y van por todas las ciudades, o sea, por las diferentes localidades del sur, llevando y trayendo las almas gratuitas para gente que no tiene capaz para todos los días viajar, tiene 5 hijos, no puede venir, se le complica. Entonces, en 10 años compramos 6 micros, casi 1 micro por año. En estos 10 años compramos nuestra radio, la FM 99.3 con papeles, ¿eh? No es una radio trucha, ni pusimos y nos enganchamos, no. Es una radio legal que hemos comprado, se la compramos a una señora que la tenía hace a Niares. Un día me llamó, me dice, pastor, yo soy la señora fulana de tal, tengo una radio legal, con mi marido murió. Y teníamos una radio y no la, hace más de 10 años que está apagada. 20 años, tiene razón la pata, 20 años que está apagada. Y le dice, y la verdad me gustaría vendérsela a usted. Claro que sí, señora, fuimos, vimos los papeles, está todo bien, sí, cuánto quiere, pim, pam, que sí, que no, que no. Se la compramos y hoy la FM 99.3 Radio El Alfarero transmite las 24 horas del día de manera legal. ¿Está bien? Vamos, 6 micros, una radio de la FM 99.3. Hemos conseguido nuestro campo de deportes allá en Guernica, en los cuales, en ese campo de deporte, hicimos 32 parrillas, dos canchas de fútbol. Estamos edificando una iglesia de 10 por 20 metros que está en edificación. La Casa de los Caseros, hemos conquistado y conquistado para la gente. Ahí El Alfarero sabe que puede ir cualquier día, está todo para usar, es para ellos, es para ellos. La iglesia de Alejandro Cor, la tierra, la compramos, edificamos una iglesia de 9.66, casi por 25 metros de fondo, que ya le faltan muy poquitos para terminar, también, es para la gente. Vaya, úselo, disfrútenlo, que sea de bendición para usted y para todo lo suyo. ¿Qué más? Seguimos. Hicimos el estadio de Temperley, que se invirtió muchísimo dinero para que miles de personas vengan a buscar la bendición. ¿Qué más? Usted ayúdeme porque a veces me olvido y no me acuerdo. ¿Qué más? Bueno, la casa principal que hemos comprado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300. La compramos, todo al frente, hasta el fondo, arriba, al centro, 2.500 metros cuadrados, para el pueblo. Porque yo les digo, hermano, esto es para ustedes. Venga acá, disfrute, venga, quiere venir de día, quiere venir de noche, quiere venir a pasear, se quiere a tomar mate, vaya, la iglesia es suya, es de nuestros hijos, es de nuestros nietos. Y cuando estemos muertos, si no, vino Cristo, de los viñetos y así, seguirá. Las campañas que hemos hecho en diferentes partes, todas solventadas por nosotros, donde 36 personas recibieron sanidad de SIDA, donde vimos 7 muertos resucitados. Comparta, por favor, ponga a compartir, ponga a compartir ahí. Hemos visto 7 muertos resucitar, ciegos, bermudos a hablar, sordos hoy. Todo lo hace el Señor a través de nuestros mil de vidas y agradecidos a Él por lo que hace. Pero lo que te estoy diciendo es cuánto fruto da el Evangelio, mi hermano político, usted que me ve del otro lado. ¿Cuánto fruto damos nosotros y cuánto fruto da la Grey? ¿Cuánto ayudamos nosotros socialmente al pueblo argentino? Porque es el pueblo argentino y cuánto hace la católica por el pueblo argentino. Ustedes ayudan a alguien que no ayuda a nadie. ¡Ja, ja! Esa es la mejor frase. Por eso no está bendecida la Argentina. Porque ustedes ayudan económicamente a alguien que no hace nada por nadie. O sea, su semilla está muerta. Su semilla no florece. Su semilla no da fruto. Porque están ayudando a alguien que no ayuda a nadie. En cambio, si ustedes pusieran su semilla en el Evangelio, en iglesias bendecidas, en iglesias que hacen las cosas bien, en iglesias que están llevando la bendición, su semilla florecería. El Evangelio florecería porque se podría ayudar a más borrachos, a más drogadictos, a más perdidos. Y no hablo solamente de borrachos, porque creemos que el Evangelio solamente para borrachos y drogadictos es una mentira. Yo conozco mucha gente millonaria que se ha suicidado. Se suicidó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gente que no tiene ganas de vivir. Lo tiene todo, pero no tiene nada. Entonces, podríamos ayudar a esa gente. Podríamos entrar en canales de televisión. Podríamos tener más radio. Y la semilla... ¡Shh! Llovería. ¿Por qué no puedo llegar más lejos? Porque hace falta la finanza para poder llevar el mensaje más lejos. El otro día llamé a Canal 2. Un amigo mío. Escuche esto. Pasión de sábado. Ahora que estamos saliendo con Johnny ahí en Canal 26, que le agradezco. Mi amigo no me cobra nada de mi amigo. Johnny es mi hermano. Congrega con nosotros. Un espacio de cinco minutos, vale... O de un minuto, dos, tres minutos en un canal fuerte. Vale 100 mil, 150 mil pesos. Él no me cobra nada. Lo hace porque ama a Jesús y porque se está convirtiendo al Evangelio con todo. Pero el otro día me llama un amigo que me vio en el programa de él. Estamos grabando y lo estamos sacando acá. Me dice, escúchame. ¿No te gustaría salir en Pasión de sábado dando una palabra? ¿Sabe la gente que necesita, los apartados que hay, que miran el programa? Le digo, pero claro, hermano, dale, vamos con todo. Yo grabo un bolo, lo mando y ustedes lo ponen y esa palabra va a ser sembrada en millones de corazones. Hablaron con Canal 2. ¿Sabe lo que le dijo Canal 2? Bueno, lamentablemente, si no es la Iglesia Universal, no puede haber nadie. Firmaron contrato los brasileiros, Canal 2, solamente ellos, exclusivos. Canal 2, Canal 11, Canal 9, todos, todos los canales tomados por ellos. No permiten que entre ningún pastor. ¿Por qué? Porque tienen plata para pagarlo. Eso, bueno, es una historia larga. Cada uno sabe lo que hace. Dios ve todas las cosas. Pero si a nosotros nos ayudaran, ¿sabe cómo podríamos ayudar a más gente? Entonces, hermano, todo lo hacemos a pulmón. A veces alguno se queja, eh, que la ofrenda, el diezmo. Dios es sabio, hermano. Dios puso la ofrenda, el diezmo, para que el Evangelio subsistiera. Porque si no existiera la ofrenda, el diezmo, ¿cómo solventamos los gastos de la Iglesia? ¿Cómo estaríamos predicando en la calle? ¿Me entiendes? Estaríamos en la calle con dos lamparitas arriba de un cajón de manzana. Entonces, hermano, aprendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón. Lo hacemos de corazón, con gente que ama la obra. En el alfarero no vino ningún millonario. Dijo, sí, pastor, ¿qué quiere? Esto, tome. ¿Qué necesita? Lo otro, tome. No, no, no. Todo se hizo con el amor de Dios y con el amor del pueblo trabajador que siembra, que diema y que pacta. ¡Vamos, el pueblo evangélico, el alfarero, señoras y señores! Todo se hizo con esa gente. Pero ¿sabe qué es lo bueno también? Voy a decirle algo más. ¿Sabe qué es lo bueno? Que se ve el fruto. Que uno dice yo, lo que siembro, lo que diemo está. ¿Me entiendes? Lo que siembro está, lo que diemo se ve. Hay micro, hay radio, compran iglesia, silla nueva, esto, lo otro. Compramos de todo. Entonces, su semilla da fruto. Es bueno, ¿verdad o no? Ver que su semilla da fruto. No es que su semilla se la como yo y no pasa nada. No, su semilla está ahí, hermano. Mire la iglesia, todas las cosas que hemos comprado. ¿Cuántas cosas que hemos comprado? Y lo hacemos con el amor de Dios. Pero si el gobierno ayudara, iríamos mucho más rápido. Si el gobierno ayudara, yo podría ayudar a mucha más gente. Porque mi anhelo es salvar a millones de personas. Por eso, ojalá que este video llegue a algún gobernante, alguna persona a la política. Dice, la verdad que este muchacho tiene razón. La verdad que lo que hace el Evangelio, el trabajo social que hace el Evangelio, no lo hacen ni los que ponen ustedes, muchachos, porque es la verdad. Ni los que ponen ustedes, ni los que, ni la triple A. Yo estuve en la triple A, Alcohólicos Anónimos, no pasa nada. Y encima todo te piden plata. El gobierno encima te piden plata. Entonces, ¿por qué no se pone la mano en el corazón? ¿Ustedes quieren ayudar a más gente? Ayuden en el Evangelio a que nosotros podamos ayudar. Nosotros tenemos la ayuda que es Dios. Sin Dios, la gente no cambia, muchachos, ¿está bien? Sin Dios, el drogadicto no deja la droga, el alcohólico no deja el alcohol, el ladrón no deja de robar, porque lo que trae discernimiento y arrepentimiento no son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios. A que llegan al corazón y que le hacen entender al drogadicto, me estoy matando, estoy atado por el diablo, necesito cambiar. Dios entra en el corazón y los cambia. El borracho dice, estoy perdido, estoy mal de amores, me separé, mi familia me dejó, entonces estoy atado al alcohol y chupo y chupo. Entonces nosotros le decimos, hermano, vení, Dios va a restaurar a tu familia, vas a ser restaurado. Le sacamos el demonio al alcohol y ese hombre deja alcohol. El ladrón que sale a robar, ¿por qué sale a robar? Porque está loco, porque quiere robar, porque tiene una familia mala, tiene problemas. Dice, tiene razón. La Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos, yo no puedo robar, porque voy a terminar mal en la vida, encima voy a morir, voy a ir al infierno. Jesús dijo, mejor entrar manco al reino de los cielos que entero al infierno. Entonces, ¿me entiende? Pero necesitamos también la ayuda de la cabeza del país para que podamos ayudar a mucha más gente. Entonces, así como ayudan a UNICEF, a CENICEF, a Caritas Triste, que está bien, los felicito. Yo quiero ver dónde iría todo ese dinero también. A mí me gustaría ver dónde va todo lo que están pidiendo y todo lo que piden. No estoy en contra, pero digo que también hay gente y hay iglesias que hacemos mucho por la gente y nadie nos ayuda en nada. Hacemos mucho por las almas y nadie se acuerda del evangélico. ¿Me entiende? Entonces, algún día va a tener que cambiar y yo voy a pelear para que eso cambie y para que el gobierno empiece a ver el fruto que estamos dando, para que el gobierno empiece a ver dónde está la verdadera ayuda social para la gente, que ellos gobiernan. Porque nosotros somos predicadores de la palabra. Los que gobiernan son ellos. Igual los que nos gobiernan nosotros es Jesucristo, pero tiene que haber un cambio también. Tiene que haber un cambio también. Amén. Saludamos a todos nuestros hijos. Franco Azuaga, Jonathan Camilo, William Griselda, Pastora del Mazo, Sergio Véteres, ¿quién más tenemos acá? Nati Loredo, Susana Quintana, Martín Petrazo, un montón de gente. Compártan el videíto, así llegamos a más gente y estamos felices. No tomamos un mate, pero es lindo a veces hablar de la verdad, ¿no? Hablar porque... Dígame si lo que dije es mentira. Dígame. ¿Es mentira lo que dije? Dígame, por favor, lo que están escuchando lo que hablé. De la Iglesia Católica, del gobierno y de la Iglesia Evangélica. ¿Es mentira que nosotros somos los que hacemos una ciudad social como ninguna? No es mentira, es la verdad. Saludamos a Álvaro Rodríguez, desde Chile, Impacto Monclova, saludo de México, Alejandro Blaché, nuestro hijo, Dios te bendiga. A ver, acá me pone Impacto Monclova, no es verdad, a ver, capaz que está mal escrito, no es verdad o sí es verdad. Me gustaría que me lo explique, capaz que usted puede estar... Ah, es verdad. Capaz que usted puede estar en desacuerdo. Se entrecorta mucho, no me diga, ¿sí? ¿Sale mal la grabación? Acá no nos damos cuenta, acá parece que sale bien, pero... Este... Es verdad, hermano, es verdad. Y nadie ayuda a nada. Ahí está, sí es verdad, ahí está, Impacto Monclova, se había pensado mal, sí es verdad, ¿me entiende? Pero es verdad, hermano, hacemos mucha ayuda social y nadie nos ayuda, nada. Nadie, gracias a Dios que lo tenemos al Señor. Palacio, mi compañero, si fuera mentira no iría más, Pastore, cada vez más enamorado del alfarero. Gracias, hermano querido, así es, cada vez más enamorado del alfarero y lo que hacemos. Pero yo quiero hacer más y me gustaría llegar más lejos todavía y me gustaría, me gustaría entrar en la televisión, a mí me encanta la televisión, pero sin menospreciar a nadie. O sea, a mí me gusta ir a la televisión donde vean millones de personas, ¿me entiende? No, capaz eso son canales, está bien, está perfecto, canales de barrio, de aire, pero a mí me gustaría entrar en canales que podamos llevar el mensaje a millones de personas. Aparte, el otro día hablaba yo con la gente y soy un tipo que viví de todo y tuve experiencia en el mundo, en la noche, en todo. Entonces, usted me puede sentar con Alejandro Fantino que yo le voy a hablar de cara a cara, de igual a igual, no tengo miedo y le voy a decir a Fantino que esa estatua de San Expedito que tiene no sirve, hermano, aunque vos te enojés, pataliés, no sirve, yo te tiro al San Expedito este y tenés que ir a comprar otro. La verdad es Jesucristo, hermano, el único Dios, entonces me encantaría, ore porque quiero, me agarró algo, del espíritu me está queriendo llevar a los canales de televisión para predicar la verdad. Se va a armar un lío, se va a armar, pero ¿dónde no se armó lío con los verdaderos predicadores? Con Pablo, con Pedro, con Mateo, los mataban a Esteban, los mataban porque le daban con un palo, ¿entiendes? Los mataban porque predicaban la verdad, pero esa es la verdad. La Biblia dice, la verdad te hará libre, ¿no? La verdad te hará libre. Entonces, sé que Dios está preparando todo para que podamos entrar a los canales y predicar, predicar que hay un Cristo vivo, predicar que hay un Cristo poderoso, predicar que hay un Cristo que da vida, que no quiere que te mueras, que no quiere verte mal. Patricio Olmedo pone, pastor, lo que hace usted por los pibes que sacan las drogas y habrían más como usted. Muchas gracias, hija. Para mí es un placer ayudar a los chicos, ayudar a la gente. Venga, pastora, mi pastora está acá limpiando la casa. Véngase, únase acá, la gente clama, el pueblo quiere ver a la presidenta. Este, y siempre con el estilo que me caracteriza. Yo soy un hombre alegre, hermano, ¿sí? No soy un hombre religioso, no soy un hombre, la radio ahora va a salir online también, si Dios quiere, para Chile, que lo escuchen en todo Chile. Y acá está, la más bella de todas. Bendiciones a todos los que están conectados allí. Y realmente es verdad lo que decía el pastor. Bueno, estamos ahí limpiando un poquito la casa. Ah, pastor, usted limpia y dice, de vez en cuando me toca. Hoy llueve por eso. Hoy llueve por eso. Dejamos todo ordenado porque ya en un rato nos vamos para el culto a ir a recibir más de Dios, a adorar al único fiel y verdadero. Y sí, lo que vos decías es verdad, es verdad, realmente no hay ayuda. Yo creo que tenemos que orar para que le caiga la revelación al gobierno, a aquellos que ejercen autoridad, porque a veces la gente lo único que sabe decir es, a mí me gobierna Dios, sí, gloria a Dios, a mí también me gobierna Dios. Pero hay un mundo natural que nos gobierna, que son hombres y mujeres, son reyes, que han sido puestos por Dios, ¿no? En la época de antes se decía que eran reyes y bueno, el día de hoy son presidentes, gobernadores, que manejan un país y tenemos que orar para que ellos puedan conocer la verdad de Cristo, para que los que están en el Evangelio se metan. No porque la política es del diablo, no, la política no es del diablo. La política tendría que estar los hijos de Dios, lo que pasa es que los hijos de Dios nos quedamos a un costado y vemos como el enemigo nos roba todo. Nos roba la tele, nos roba la política y nosotros nos quedamos ahí encerrados en cuatro paredes, mientras tanto las almas se siguen perdiendo. Pero estamos en los últimos tiempos y sabemos que Argentina es una tierra de avivamiento. El avivamiento va a salir de Argentina. Por eso estamos orando orando a la madrugada para que algo suceda en lo que es el gobierno, en lo que es así en las autoridades, algo tiene que pasar. Y bueno, casualmente mañana va a haber votación y bueno, Dios tiene que hacer algo, así que hay que votar ahí con la guía de Dios. Y sí, que sí, que gane el que Dios quiera, hermano, ¿eh? A nosotros siempre nos va a gobernar el Señor y que sea lo que Dios quiera, pero igual a mí lo que más me interesa es que crezca el Evangelio. Eso es lo que me interesa. Que crezca el Evangelio, hermano, que piensen un poco en el Evangelio, que se dejen de embromar, hermano. Siempre los católicos, los católicos. No, porque cuando piensen en el Evangelio, cuando entiendan que es el Evangelio, es el secreto, el Evangelio es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, ¿no? Es así. Es el único camino, la verdad y la vida. Ahí va a entrar la bendición a la Argentina. Como pasó ahora con este... El presidente Trump. ...de Estados Unidos. Están todos estudiando la palabra. Está aconteciendo algo tremendo. Al principio arrancó que era medio... Sí, medio contradictorio. Medio, medio, pero después fue abriéndole su corazón a Dios y fue abriendo el Evangelio y está hablando de los pastores. Qué bueno que un presidente en el billete de los Estados Unidos dice Dios bendiga América. Los Estados Unidos fue fundado en el Evangelio, no en el catolicismo. Y hoy después de Israel son la nación número uno. Entonces, ¿por qué la Argentina no puede llegar a ser número uno? Porque no le abre las puertas al Evangelio. Amén. Porque no deja que el Evangelio gobierne ahí en la mesa, en la rosada, en la oficina del presidente. Ahí tiene que entrar el Evangelio. Si el Evangelio entrara a Argentina sería mucho más de lo que somos ahora. Pero la Biblia dice que hay que abrir las puertas a Dios. Hay que dejarlo entrar y Él allí entrará y estará con nosotros. Pero hasta que no se le abra la puerta al verdadero Jesucristo que no está en las imágenes ni atrás de una estatua ni de Jesús, porque alguno cree que es la estatua de Jesús. No, no está ahí tampoco. Uno jamás va a poder cambiar. La nación jamás va a poder cambiar. Entonces, necesitamos cambiar a través de que Jesucristo entre y dejen entrar al Evangelio en el gobierno y en toda la nación argentina. Así es. Así es. Y poder expandir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Porque dice ¿qué dice la palabra? Que Jesús expandía su fama. Así dice la Biblia. Lea la Biblia. Habla de la fama. La fama de Cristo que está que Dios utiliza personas para que a través de esa fama podamos predicar la verdad del Evangelio. Hay cientos de almas que se están perdiendo y nosotros por ir en cuatro paredes ahí predicándose unos con otros. El tío con el primo el primo con el tío. No hermano sirve eso. Gloria a Dios. Prediquemos, oremos. Pero y las almas que se están yendo al infierno ¿cuántas personas están yendo al infierno día a día? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que hacer algo masivo. Empezar a utilizar nuestro tiempo para que dé fruto pero al 30, al 60, al 100 por 1. Un tiempo bien administrado. Un tiempo bien que dé fruto pero de verdad. Por eso entrar en un canal masivo de televisión es algo es una bendición para poder llevar la palabra a aquellas personas que están mal que necesitan. Todos los que no tienen a Cristo están mal. Todos los que no tienen a Cristo en su corazón sean millonarios, ricos, pobres, altos, flacos, rubios, joven, viejos. Pero si no tienen a Cristo no tienen nada. Por eso necesitamos entrar en los lugares masivos para poder evangelizar y llevar la palabra de Dios. La verdad, la salvación, el único camino. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos un alma por salvar y cientos de almas no la nuestra solamente. Ah bueno, yo salvo la mía. No, el egoísmo no es de Dios. Tenemos que salvar a cientos de almas. Tenemos que tener mentalidad de reino hay que cambiar en la mentalidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar esa manera pobre, esa manera de pensar mediocre, esa manera de pensar de que bueno, salvo cinco almas y ya está. No, vamos a expandir la palabra. Estamos en los últimos tiempo. ¿Cómo no nos vamos a desesperar? Tenemos que estar desesperados por lo que Dios quiere hacer. Desesperados por poder afectar la nación, el mundo entero con la palabra de Dios. Y bueno, Dios llama a valientes y a forzados. A aquellos que se levantan y que no les importe nada porque te van a criticar, te van a decir un montón. Pavos y pavas está lleno. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios. Y nosotros, el pastor y yo estamos decididos a agradar a Dios por sobre todas las cosas y predicar la verdad del Evangelio. Nada más. Nada fuera ni fuera de contexto. Todo es acerca del Evangelio y de Jesucristo. Amén. Así es. Hermanos, sal, predica, evangeliza, lleva el mensaje de Dios a todos lados. El Evangelio es lo más lindo que hay. El Evangelio es lo que te cambia la vida, lo que te fortalece, lo que te renueva. Amén. Esta noche, no importa que llueve, cuando íbamos al baile no nos paraba nada. Llovía, caían pingüinos del cielo, no nos importaba nada. ¿Verdad o no? Entonces, esta noche ha venido el polo y Terigoyen al 10.300, te espero, voy a estar predicando noche de liberación y milagro. Y mañana, domingo, cerramos esta semana nuestra iglesia de la Calandria 29, 26. Tienes todos los micros gratuitos que te llevan, te traen, y si no, vete en patineta, en burro, en bicicleta, como dice yo, veniste en paracaídas, veniste vestido de barni. A nosotros no nos interesa cómo tiene que venir, porque la iglesia está abierta para todo, hermano. Venga a recibir su bendición, venga a recibir su liberación, venga a reírse, venga a pasarla bien, venga a que los cachetemos con la palabra, pim, pum, pam, pim, pam, y que lo dejemos preparado para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios poderosa. Aquí estos son nuestros Facebook personales, también a la pastora la busca, ¿cómo le busca? Pastora Sabrina Soleimani, ahí pueden poner me gusta y ahí van a saber todo sobre la iglesia, todos los días estamos subiendo el video de todo lo que Dios está haciendo, los milagros, lo que ocurre, cada día a la casa del alfarero, constantemente, así que se pueden estar ahí en contacto también. Amén, así es, franquito, que el frío no entre en la fe, amén, porque muchos en el verano van a congregar, toman jugos, ¿quién no va a ir a ver a la iglesia? Pero ahora que hace frío, ahí están los valientes. Ahora vamos a ver cuántos somos valientes, hermanos, cuántos vamos a congregar, que no nos importa nada, me voy a adorar a Cristo, ¡Aleluya! Qué lindo el prebicar, extraño las campañas, este año tengo ganas de hacer 15 días de campaña afuera, ¿qué le parece? 15 días de campaña al aire libre, amamos, el alfarero es las campañas, nosotros amamos las campañas, coro de campaña, liberación, milagro, sanidad, provigios, milagro y maravilla, de parte de nuestro Señor Jesucristo, así que no se lo pierda, hermanito, amén, venga a buscar de Dios, venga a llenarse del Señor, mañana el que gane, el que gane, nosotros estamos con Cristo y Cristo es el más grande y todos se lo debemos a Él, amén, eso es sencillo, todos se lo debemos a Jesús, Él es nuestro Dios, nuestro amor, nuestra vida, Él es todo, por más de que gane, quien gane, siempre Dios va a estar con nosotros, acá en la China, en la Luna, en Kuwait, donde sea, pero lo importante es siempre estar aferrado de la mano del Señor, amén, pastora querida, están con todo, ahí se pone un montón de mujeres, estuvo, vamos las guerreras con todo, muy buena la prévica de ayer, muy linda, así que una bendición, se viene pronto la confraternidad de mujeres guerreras de Cristo, allí en nuestra iglesia, Hipólito Yrigoyen, al 1300, todavía no tenemos la fecha, pero ya falta poquito, la estamos poniendo linda a la iglesia, queremos que sea un evento especial para la mujer, diseñado del corazón de Dios para el corazón de la mujer, así que va a ser un día especial, pero ya estén atentas ahí preparadas porque va a ser algo hermoso, Dios nos regala esos eventos lindos para la mujer, la verdad que es algo hermoso, una sea en las madrugadas, a orar, a buscar del Señor, a orar por la Argentina, a orar por la iglesia, a orar por nuestro pastor, a orar por aquellos que ejercen autoridad, por aquellos que trabajan también en la iglesia, por su familia, nos unimos allí, para que algo ocurra, algo va a pasar, algo va a pasar, porque es algo que Dios puso en el corazón de nuestra profeta Ana Maldonado, una guerrera, una mujer de intercesión, una mujer de oración, de mucha oración, que nos ha impartido su manto para que nosotros podamos traerlo aquí a la Argentina y ocurra un avivamiento, ocurra algo, algo va a pasar, algo, unas cadenas se van a tener que caer por tierra cuando hay un pueblo que se une en oración a buscar a Dios. Esta noche toda la familia a la casa de Alfarero, llueva, frío, truene, lo que sea, todos, todos en la casa de Alfarero, yo agarro a mis tres hijos ahí, ya los preparo todos y nos vamos para adorar al Señor. Amén, hermanos queridos, bueno, nos conectamos para saludarlo, decirle que lo amamos, estamos para ayudarlo en todo, lo que podamos, esté a nuestro alcance, estamos para servirle, para orar, para estar juntos, acuérdese, el grande es Jesucristo, y lo importante es vivir en santidad para que el día que estemos muertos nos vuelvan a ver el reino de los cielos. Chao, me despido, que ya nos vamos a cambiar, nos vamos para la iglesia, hoy te espero, 20, 30 horas, Avenida y Polo y Terigoyen al 10.300, y mañana hay culto a la mañana, a las 10 y media en la Calandria y a la noche en la Calandria, 29 y 56. Nos despedimos, pastora. Dios los bendiga, los amo, nos vemos en la iglesia en un ratito. Un abrazo grande, nos vemos, y si no nos vemos, tranquilo, solo porque hemos muerto y nos veremos en el reino de los cielos. Chao, mis amigos, un abrazo grande. Un abrazo grande.